Hola mis chamitos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar un paseíto con mis amigas de Latinas en México. Tenemos aquí a la administradora de la página, Cheilu. Ella es venezolana, ¿cuánto tiempo tiene aquí? Tengo año y seis meses aquí en México. Un año y seis meses y ella tiene una iniciativa preciosa que es reunir a todas las Latinas que estamos viviendo en Bélgica y hacemos planes culturales, hacemos diferentes tipos de actividades y hoy nos tocó un plan cultural del museo. Ahorita estamos en Rubens House, la casa de Rubens, el famoso pintor del estilo barroco del siglo XVII. Y bueno, esta casa es una casa al estilo flamenco, barroco. Fue diseñada por él porque era dentro de la pintura, le gustaba la arquitectura. Y nos estabas contando, Cheilu, que él mismo hizo la casa. Sí, él diseñó la casa. Ahorita nos encontramos en una de las habitaciones de la casa que es al estilo flamenco de la arquitectura de acá de Bélgica, de Amberes. Y próximamente vamos a ir al estudio que es de arquitectura barroca de lo que él aprendió en Italia. Pedro Pablo Rubens nace en lo que es la actual Alemania en 1577 y muere en lo que hoy en día es Amberes en 1640. Para la época en que este artista emerge, la iglesia católica estaba tratando de rescatar del paganismo todo lo que eran las bellas artes. Por eso lo que llamamos el movimiento barroco está caracterizado por figuras religiosas, muchísimos colores, sombras, luces. Para algunas personas puede ser incluso un poco recargado porque mezcla diferentes tipos de artes, muchas flores. Pero todo esto es parte de la expresión y la exuberancia de la época. Los últimos 29 años de la carrera de Rubens transcurrieron en esta casa, en la que él tenía el taller y además exhibía algunas obras de los pintores o artistas que él también admiraba. Entonces nosotros vamos a ver que la casa está dividida del lado izquierdo, todo lo que es la cocina, las habitaciones que hoy en día son parte del museo. Y en el área derecha está un salón muy grande que es donde están las galerías de las obras de arte. Pero de lo que más estaba orgulloso Rubens era de su jardín. Estaba antecedido por un gran pórtico barroco, lamentablemente ese día lo estaban arreglando, pero aquí les voy a dejar unas imágenes de cómo se ve normalmente. Y detrás de este pórtico un jardín donde él coleccionaba todas las especies exóticas de sus viajes. Bueno mis chamitos, esto fue solamente una pequeña reseña porque me gustó muchísimo y disfruté este paseo. Y si ustedes no tienen idea de qué lugares visitar en Bélgica, específicamente en Antwerpen, les recomiendo 100% que se pasen por acá.